hola amigos de youtube pues bienvenidos una vez más a mi canal aquí hoy les traigo un jugo que es para controlar esos niveles de colesterol alto que es el colesterol alto como ustedes saben pues es un asesino que trabaja desde adentro de nosotros el colesterol alto pues es una sustancia que se encuentra en nuestra sangre que si bien ayuda a preparar esas células también un colesterol alto puede ser bien dañino para nuestro corazón y cuáles son las causas que controlan o que pueden causar este colesterol alto pues serían seis causas la primera causa de éstas pues viene siendo la mala alimentación una mala alimentación pues es bien dañino para un colesterol alto o sea cuáles son las cosas que tienen usted que más hamburguesa las donas las tortillas y amigas amigos si usted le gustan las tortillas pues tienen que reducirla un poco porque son bien dañinas para el colesterol alto también algunas cosas como las comidas chatarras viene siendo otra de las más influentes la segunda razón sería el exceso de peso un sobrepeso pues es súper malo para ese colesterol alto así que vamos a controlarlo alimentándonos bien la tercera razón viene siendo el tabaquismo que significa el tabaquismo pues si usted le encanta fumar esto por supuesto el tabaquismo es una de las cosas que vienen a afectar mucho su cuerpo y por lo tanto eso tiende también a subir el colesterol la cuarta razón pues sería la edad una edad avanzada también tiende a subir nuestro colesterol si usted no se cuida de la manera adecuada la quinta razón sería pues los hombres estamos más propensos a tener un colesterol alto si usted es un hombre de avanzada edad pues estaría más propenso a colesterol alto que hace esta razón viene siendo hereditario si usted tiene una familia que siempre ha padecido de estos problemas de coler de colerente si usted tiene una familia que ha padecido de colesterol alto pues usted también está propenso a sufrir de ese colesterol alto si en especial es un hombre ya de avanzada edad como recomendación pues tratar de llevar una vida saludable y aquí les traigo un jugo que promete ayudar con ese colesterol alto empecemos para este jugo vamos a estar usando una buena porción de espinaca vamos a estar usando cuatro zanahorias estas son chiquitas un trozo de jengibre aproximadamente una pulgada vamos a estar usando parsley que viene siendo perejil una manzana verde y un diente de ajo empecemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Y así va quedando, antes de revolver. Aquí está el resultado de nuestro jugo para controlar ese colesterol alto. Pues no salió mucho de esa receta, pero realmente con los beneficios que va a traer, súper bueno. Vamos a probar. Bueno, realmente está divino. Pues realmente está riquísimo. Ahí está. Me encanta esta receta. Y al saber todos los beneficios que me puede brindar y problemas que me voy a ahorrar. Sinceramente me gustaría tomármelo diario. ¿Cómo lo pueden tomar? Sin el extractor. Sinceramente no tiene nada de agua, nada de azúcar, no tiene nada de esas cosas para mejorar su salud. Y nada, si les gusta el video. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!